señoras y señores cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo rápidamente vieron cuando terminé de mezclar juegan sarmiento de junín y river este día domingo 19 de marzo de este año 2023 por la liga profesional del fútbol argentino 2023 vamos a ver cómo sigue river en este campeonato que viene levantada como le van junín yo tengo ya algunos indicios quizás a nivel también numerológico y vamos a empezar a ver un poquito qué nos cuentan aquí las cartas cuando en el centro aparece la figura del papa la figura de que habla de los guías los los conocedores de todo esto muchas veces representan a los directores técnicos y es una carta que por arcano y por representación tiene mucho que ver con river play y ha salido acá ya representada como como carta central vamos a sacar las cartas de los primeros tiempos y vamos a sacar la carta en el segundo tiempo a mi izquierda está sarmiento de junín a mi derecha está river play estos son los resultados finales y sale acá abajo representado la carta del 2 de espadas que puede ser ya un podría llegar a ser un indicio de lo que tenga que ver con este partido que yo comienzo comienzo a intuir que es un encuentro en donde si bien river lo veo en lo que yo estoy sintiendo y percibiendo lo veo con un primer tiempo en donde puede generar un buen fútbol donde puede en cierta forma como siempre digo enamorar bastante al menos por momentos con su juego crear situaciones jugar lindo tendrá opciones de gol river dependerá de él de river play aprovecharlas pero también habrá que ver si las puede concretar o no lo que yo termino de entender es que bueno hay un momento como quien dice de hay un momento difícil para sarmiento de junín me da la impresión en el segundo tiempo en donde allá sarmiento se le podrían complicar las cosas al menos eso es lo que estoy viendo voy a hacer una otra lectura bueno gente nueva tirada arte mágico el arcano 13 la muerte aparece en el equipo de sarmiento de junín en el segundo tiempo river no tengo la menor duda de que va a ir a buscar el partido ya desde el primer tiempo con un espíritu obviamente aventurado animándose un river conquistador siento eso y me da mucho la impresión de que el segundo tiempo vuelvo a ver que es el momento en donde acá river donde se decreta puede ser el duelo final el dolor final de sarmiento de junín y las cosas se terminan por definir en esa segunda etapa eso es lo que yo estoy viendo yo sé que por ahí a lo mejor a veces pueden haber ciertas vacilaciones en algunas predicciones pero yo personalmente no tengo si bien vuelvo a decir lo que digo siempre siempre convivimos con la posibilidad del error y hay cuestiones que a veces que ellos son los verdaderos protagonistas esta es la tendencia energética los que aprovechan o no esa energía lo que aprovechan o no la predisposición del partido los que toman o no se destino de posibilidad de ganar el partido son los jugadores son ellos los protagonistas los que patean la pelota y muchas veces también hay ciertas cosas que sobre finales antes del encuentro puede haber sutiles cambios en a veces en en cierta energía no pasa siempre es muy contadas veces pero siempre está la posibilidad sabemos que en la vida no hay 100% de seguridad de nada pero yo no tengo muchas dudas de que river pueda ganar este partido en junín yo particularmente no tengo muchas dudas con respecto a eso creo que sería lo más normal del mundo que river ganara mi duda máxima no pasa por ahí más que nada lo que busco creo yo al menos desde mi pensamiento hoy en día antes de que esto se juegue por supuesto es entender cómo más o menos se daría el partido me da la impresión de que river podría tener la posibilidad de ganar este encuentro e incluso ganar por más de un gol de diferencia me da la sensación eso es lo que yo estoy viendo por el momento voy a hacer una nueva lectura una nueva tiradita rápida y vemos no estamos 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 para que no sea muy largo el vídeo vamos a ver las cartas bueno vuelvo a sentir lo mismo y lo voy a empezar a decir así hay un resultado así como yo digo que river podría llegar a ganar este partido me da la impresión al menos va a tener todo para ganarlo vuelvo a repetir incluso no sólo por la mínima no sólo por la diferencia mínima podría incluso ganar por más de la diferencia mínima hay un resultado que sospecho fuertemente que sería un 2 a 0 es un resultado el 2 a 0 por ejemplo uno de los resultados o quizás dos goles de diferencia dos goles de diferencia un 2 a 0 literalmente uno de los resultados por los que puedo por los que yo podría comenzar a sospechar que podría darse esta cuestión veremos si esto es así veremos si esto es así bien tendría que analizar algunas otras cositas tengo que decir algo también mencionarlo por acá se da y se repite muchísimo otra cosa que se da y se repite mucho más allá cuando yo digo 2 a 0 también puede valer para dos goles de diferencia sea el resultado que sea también digo eso no sólo de la mínima sino de dos goles de diferencia sea el resultado que sea incluso un 2 a 0 como gran posibilidad u otro resultado con dos goles de diferencia salen muchos también las vibraciones con el referido del arcano del emperador yo tendría que ver bien qué energía es sarmiento de junín ustedes saben que el emperador es el número 4 han aparecido muchos dando vuelta esos números también por acá es decir que partiendo desde ya partiendo desde ya desde la diferencia mínima por ahí hay una persona que también sabe leer muy bien esto y me dijo mirá que capaz que también puede darse me entendés puede darse también de que river ahí aunque sea por una diferencia mínima por ejemplo un 2 a 1 o algo así pueda ganar pero bueno lo que yo estoy viendo es que bueno en el segundo tiempo llega la gran preocupación me da a mí la sensación del equipo del equipo de sarmiento y siento que river finalmente encontrará ese reconocimiento un river que va a dominar me parece que river va a dominar este partido me da esa sensación y está por ahí la cosa está rondando por ahí la cosa esto es lo que yo estoy viendo más o menos les voy tirando como una una idea vuelve a salir un número 2 en el medio es el arcano que es el 2 de basto así que creo que es otra de las cuestiones quizás vuelvo a decir lo mismo river river va a intentar jugar muy bien va a jugar muy bien seguramente en ese primer tiempo y sale el arcano mayor el arcano menor número 3 river puede estar ahí créanme ustedes me da a mí la sensación entre la posibilidad de convertir creo yo al menos algo algo similar a los dos goles dos o tres goles me parece la impresión por el lado de river me da esa sensación me da sensación del lado de river otra vez tendremos que estar viendo a ver déjenme pensar una cosa déjenme pensar una cosa este partido se juega el día 19 ya después bueno habría que mirar algunos jugadores puntuales no habría que mirar unos jugadores puntuales del lado de river ya después lo quizás lo lo mencione allí en la descripción del vídeo pero bueno veremos también la presencia por ahí a ver si andan rondando jugadores como siempre como lucas beltrán también un jugador como 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 el jugador uruguayo de river de la cruz si es que también llega a jugar river yo siento que estará por ahí la cuestión no lo que vuelvo a decir vuelvo a decir lo mismo es que lo único que podrá estar como más más ciertamente a la altura en algún en algún momento será en el primer tiempo sarmiento pero creo que en el segundo tiempo se le vienen abajo las cosas eso es lo que yo estoy viendo por el lado de sarmiento de junín eso es lo que estaría viendo entonces creo que partiendo desde la mínima river puede ganar no sólo por la mínima sino por más de la mínima esto podría ser por ejemplo por dos goles por poner un ejemplo sea dos a cero u otro resultado y puede llegar a marcar river en este partido tengo la sensación veremos si es así dos goles y hasta porque o no tres pero algo por ahí algo por la algo por ese estilo no ya probablemente tenga alguna chance river de convertir en ese primer tiempo veremos si esto es así y creo que en el segundo tiempo es donde entra en el entra en su desconcierto me parece allí sarmiento y river también es como que en algún momento va a estar ciertamente aguantando y river está creo que rondando ahí en esa posibilidad no me da la impresión que puede llegar a marcar hasta dos goles tres goles y bueno y ganar por más de un gol de diferencia yo lo diría creo que anda por ahí la cuestión un resultado así como para poner un ejemplo de algo que me late dos a cero es simplemente no estoy asegurando sea dos a cero pero lo estoy poniendo ahí como una posibilidad latente para river dos a cero o dos goles de diferencia y de lo contrario veremos si river puede en este caso vencer por esa diferencia o incluso por un poquito más porque también estará entre los dos goles los tres goles del lado de river para convertir entonces creo que anda por ahí la cuestión veremos si es así si es un poquito más incluso si un poquito menos si anda por ahí el tema creo que eso es lo que se está viendo para este partido para este encuentro que tendrá a river no jugando este encuentro frente a sarmiento de junín creo que será algo de eso me da esa la impresión volve a salir el 2 de oros en el medio yo sigo sintiendo que es el número 2 es un número importante sea porque river convierta dos goles porque river gane por dos goles de diferencia que yo creo que puede ser que gane por dos goles de diferencia y vuelvo a repetir la posibilidad del 2 a 0 y me late que ya sobre el final river allí terminaría de llevarse llevarse por ahí el triunfo no veremos si si es así si convierte más goles pero a ver para que ustedes tengan una idea creo que river tiene muchísimas chances de ganar este partido déjame tu like tu comentario suscríbete ser parte del canal te invito a ser parte del mismo y nos vemos en la próxima a ver si otra vez veremos otra vez aquí river puede llevarse la victoria que yo creo que tiene sería lo más normal del mundo que river gane no pasa por ahí para nada mi sobre todo mi duda sino más bien de tratar de ver dónde estaría igual tengan tengan no le den tanta importancia la diferencia de goles lo importante si sos hincha de river sobre todo porque estoy hablando en este momento que river tendría su posibilidad es que river podría sumar otra vez de a tres al menos tendrá todo y ya sería bueno responsabilidad puramente de river si esto no fuera así porque energéticamente el partido se le presentará de esta forma nos vemos vamos